El daño que pueden causar los audífonos. El uso frecuente de audífonos para escuchar música es muy peligroso, no sólo porque puede ocasionar problemas de estrés, ansiedad o alteraciones en el sistema nervioso, sino que además disminuiría la capacidad auditiva de manera irreversible. Se ha observado que el uso excesivo de los audífonos genera diferentes problemas de salud, entre los que destacan disminución paulatina de la capacidad para escuchar derivada del uso de audífonos a volúmenes muy altos. La mayoría de las personas acostumbran a escuchar música con audífonos a un elevado volumen cuando van en el transporte público o cuando realizan sus actividades en la oficina. Esa es una práctica generalizada que los expone a riesgos de daño auditivo prematuro, según advierten algunos especialistas. Los efectos en el oído se acumulan y pasan factura a lo largo de los años y también frecuentan sitios donde el ruido es elevado, como las discotecas o los conciertos. La exposición continua de los jóvenes a niveles de ruidos excesivos, tanto por escuchar música con auriculares como por asistir a conciertos con música muy alta, está provocando que se esté adelantando unos 20 años la aparición de pérdida auditiva asociada a la edad. Esto quiere decir, según explican los expertos, que personas de 40 años están sufriendo trastornos auditivos que hasta ahora eran típicos de personas mayores de 60. Además de la pérdida de audición se generan otros problemas. Aparecen zumbidos o pitidos sin que haya un origen aparente o una fuente externa que lo provoque. Mayor la sensibilidad, los sonidos ambientales y pueden llegar a ser molestos, dolorosos o insoportables. Fatiga auditiva es una disminución temporal de la audición. Cefaleas, vértigos, insomnio producen irritabilidad y disminución de la atención o la memoria. Por esta razón se recomienda el uso adecuado de estos aparatos, tener en cuenta el nivel de audio adecuado, así como también tener el control en cuanto al tiempo de uso, tener presente que nuestro sentido del oído necesita descanso de ruidos fuertes o innecesario.